El profesor Manuel puede presentar la colección de dibujos y también hablar un poco de lo que estamos haciendo ya hace más de 10 años, 12 años más o menos. Y en primer lugar quería explicar un poco el contexto de la colección de dibujos dentro de nuestra colección, dentro de nuestro proceso de coleccionismo de estos últimos... Perdón, no sé si comprienden bien, voy a intentar hablar en portugués, pienso que es mejor que intentar en portugués de que hacerlo en inglés. Y bueno, explicar un poco sobre el contexto de la colección de dibujos dentro del contexto nuestro de la colección. La colección de dibujos es curiosa porque es un poco lo que Delfín ha mencionado, las derivaciones que van ocurriendo dentro del proceso de coleccionar. Y nosotros ha ocurrido esto, la colección de dibujos ha sido más una justificativa para dentro de esta obsesión de coleccionar, de crear un otro, un pretexto para hacer una cosa distinta de lo que ya habíamos haciendo. Yo tenía una idea de hacer una colección privada, personal, privada, y no tenía ningún conocimiento, esto cuando empecé, al principio del año 2000, 2001, y no tenía ningún conocimiento de arte contemporánea. Y la idea era crear una colección de arte contemporánea. Antes, lo que yo había comprado eran cosas muy dispersas, sin ninguna base de orientación, y no tenía ese conocimiento. Y pensé que la mejor forma de hacerlo sería realmente tener una persona que me pudiese ayudar. Y de ahí empecé a conversar con algunas personas, con galleristas, con personas conocidas, de cómo hacerlo, y de ahí tuve este contacto con un curador brasileño, amigo. Yo soy, perdón, para explicar, soy brasileño, radicado en Portugal hace casi 25 años. Luis nació también en Brasil, mi hija, y más vivió casi todo su tiempo de vida en Europa. Salimos cuando eran muy jóvenes. Y la colección está vaciada en Portugal, una parte en mi casa, una parte en la oficina, una parte en depósito. Y una pequeña parte en el Museo de Cerrales. Y, bueno, de ahí encontré a este curador. Contra el tema, encontré a este curador brasileño. Y empezamos a conversar. Dice lo que quería hacer, una colección. No sabía, no tenía ningún conocimiento. Y él me ha dicho inmediatamente, el curador se llama Adriano Pedrosa. Y dice inmediatamente, yo no soy un consultor de arte, no soy un art consultant. Y no sé en qué puedo te ayudar. Y él dice, no. ¿Y en qué medida podría? Tú puedes me decir, porque yo no sé. Y si no eres un consultor de arte, ¿habría alguna posibilidad de colaborarnos? Él dice, yo estaría interesado en hacer algo si su colección, si lo que quiera hacer, tuviese algún interés institucional. Y para mí era muy curioso, porque era partido nada de una cosa que yo no sabía lo que era. Y la primera imposición era que tenía que tener un carácter institucional o un interés institucional. Y yo dice, está bien, pero tú debes me dar las directrices de lo que debo hacer para que tenga este carácter institucional. Y dice, hola, tenemos que hacer proyectos paralelos a la colección, a lo que vamos a comprar, que pueda tener interés para la sociedad, interés cultural. Entonces, ha sido un proceso para mí mucho más importante de aprendizaje do que tener una persona que era una consultora para comprar obras de arte. Ha sido un proceso con Adriano de más de 10 años. Hoy tenemos una relación más distante. En los primeros 10 años ha sido una relación muy, muy, muy intensa, tanto con la adquisición de obras para la colección, como también en este proceso de hacer algo institucional. Empezamos comprando algunas obras. La idea era que creamos determinados parámetros iniciales, lo que yo quería y lo que Adriano podría propor. Y la idea ha sido crear las directrices básicas que yo quería, que dice para Adriano, era que quería arte de artistas de mi generación o más jóvenes. Quería buscar el arte de artistas que están viviendo al mismo tiempo que yo, hoy, pensando hoy de una forma distinta de ver el mundo que yo propio, como abogado. Y empezamos a comprar y quería también que la colección no tivesse ningún carácter de nacionalidad. Por eso estar brasileño, que fuera de artistas brasileños, o por eso estar en Portugal, de artistas portugueses. Para mí era importante lo que los artistas están pensando, independientemente de dónde viven, de dónde nacieron, de su origen. Y, por tanto, esos dos parámetros, internacional y artistas que han nacido más o menos cuando nací. Y empezamos y rápidamente, después de un momento, Adriano, en un año más o menos, ha dicho, esto es muy amplio, es muy complicado, hasta para el proceso de pesquisa y el proceso de orientación de la colección, para crear una cosa más sólida. Y quería te proponer de hacernos un foco, una idea más específica, para ayudar hasta mismo el proceso de pesquisa. Y como algunas obras que ya habíamos comprado tenían alguna relación, una pequeña relación con arquitectura, Adriano ha propuesto de se focar, no de una forma absolutamente rígida, más tentar focar dentro del tema de arquitectura, de construcción, desconstrucción, de artistas que estaban trabajando con estos temas, de cómo que las personas viven dentro de la sociedad con arquitectura. Y esto me pareció también interesante también para mi proceso de aprendizaje de arte contemporáneo. Por eso, en este primer periodo grande, largo de la colección, que puede ser un ciclo de 10 años, la colección ha sido bastante profunda en este tema de arquitectura. Otro punto importante es que hay artistas a lo largo del proceso que me gustaban muchísimo, con quien tenía siempre una relación muy próxima, y que decidimos aprofundar en estos artistas y coleccionar más y más, y siempre seguir un poco la carrera de estos artistas. La colección siempre intentó no tener una colección que fuera una obra de cada artista. Siempre hay por lo menos dos o tres obras de cada artista. Hay algunos artistas que me gustan mucho, y esto es un grupo abierto, siempre puede tener otros que vamos a ir descubriendo, que se agregan a este grupo, y que son artistas muy importantes en la colección. Por ejemplo, hay cuatro, cinco, seis artistas que le concesionamos y seguimos toda su carrera en los últimos 15 años, como Damián Ortega, como Jorge Macchi, como Carlos Garrecoa, Juan Araujo. Hay estos artistas, Emily Yacir, que es una artista de Palestina, son artistas que seguimos normalmente su proceso. Y dentro de este contexto, fuimos dentro de este foco firme de arquitectura en los primeros 10 años. Y cuando terminamos esos 10 años, quería, como ya tenía también yo propio, más conocimiento para hacer un poco solo, las escuelas y las pesquisas, decidimos cerrar, yo decidí cerrar esto de la arquitectura y empezar otras cosas. Esta colección de arquitectura, claro, es muy formal, es muy académica, pienso que es un... modestia aparte, es una cosa que se puede utilizar muy bien para que las personas puedan estudiar. La colección se ha mostrado una vez, una primera vez, hemos sido envidados para participar de la Bienal de Arquitectura y Paisaje de Canarias, y fue la primera vez que se mostró la exposición dentro de la Bienal, y ahí sí, para nosotros era el marco final de este proceso de arquitectura. Hoy tengo otros intereses, otras cosas que fueron apareciendo, y intentamos, tanto hoy, que la colección esté más ligada a literatura, la ficción, es un proceso más lento, en los primeros 10 años ha sido muy fuerte, la colección es muy grande para una colección de apenas 10 años, son más de 2.000 obras que tenemos, de todo, de instalaciones, de esculturas, de fotografía, poquísima, muy poca pintura, es una colección también muy conceptual, esa era una idea mía también, que fuera una colección conceptual. Bueno, este es el proceso general de la colección. Cuanto a la cuestión institucional, que puedo contar un poco de los primeros 10 años, iniciamos con un programa de residencias, que invitamos artistas, que para nosotros eran importantes en la colección, acaba siendo una coincidencia, claro, con esos artistas, que coleccionamos más en profundidad, y hicimos este programa de residencias, en que invitábamos a los artistas, a permanecer con nosotros, en Brasil, o en Portugal, porque el curador vivía en Brasil, y yo vivía en Portugal, para nosotros era logísticamente más fácil. Entonces, hicimos un primer proyecto con Luisa Dambri, que es una fotógrafa italiana, que tenía interés en hacer una pesquisa sobre la arquitectura modernista en Brasil, y el proceso era que tenía total libertad de hacer un trabajo durante estos cuatro meses, con todo el apoyo de la colección, y al final de este proceso, podría hacer un trabajo concretamente, que concretizase la residencia, pero no había ninguna obligación del artista de hacer un trabajo, ni mismo para la colección, ni mismo para la residencia, podría simplemente se quedar este tiempo estudiando y haciendo pesquisa. Pero Luisa Dambri ha hecho, algunas fotografías que aparecen ahí, ha hecho un trabajo sobre la arquitectura modernista en Brasil, con Nia Maier, con Paulo Mendes Arrocha, con Lina Bobardi, y al final compramos una parte de las fotografías que ha producido. Después hemos hecho con Carlos Garaicoa, también en Brasil, que ha sido tan buen resultado, que Carlos nos ha pedido para volver a Brasil y se quedar más tiempo. Entonces, hacemos cuatro meses, después, al final del año, volvió y se quedó más tres meses. Y también producir un trabajo importante. Después hacemos con Damián Ortega, en Lisboa, que ahí dentro de esta curiosidad, Damián se quedó un tiempo en Lisboa, cuatro meses en Lisboa, y simplemente estaba pensando. No ha producido absolutamente nada y no había ninguna obligación nuestra de exigir que hiciese algún tipo de trabajo. La residencia se concluyó con Damián simplemente flanando sobre las calles de Lisboa y viviendo en Lisboa. Claro que después, tiempos después, se ha producido algo que parecía que estaba relacionado con el tiempo que había vivido en Lisboa, pero no había esta obligación de troca y de hacer algo concretamente. Después, hicimos más una residencia con Renata Lucas, que ha sido interesante porque ha sido una residencia itinerante. Simplemente, el artista necesitaba, tenía varios proyectos institucionales en un periodo de un año y no tenía cómo se mantener con recursos reducidos y nosotros decidimos apoyarla durante todo este año en varios países donde estaba. Y el trabajo de él es muy relacionado con la arquitectura, el cambio de las estructuras. Bueno, y un poco para hablar cómo que aparece la colección de dibujos. Esto, luego de dos años que ya coleccionaba, decidimos, decidí que no era suficiente, que quería coleccionar más y decidí hacer una colección corporativa, porque esta colección de la que estoy hablando es una colección personal. Y dentro de mi empresa, como tenía una empresa, decidí hacer una colección corporativa en la isla de Madeira, donde era la sede de la empresa. Y conversamos, hablamos con yo y Adriano y vimos que podría ser interesante hacer una colección, hasta por dentro de los límites físicos de las oficinas, de hacer una colección de dibujos, un poco con los mismos parámetros del periodo histórico de los artistas de mi generación, con una pesquisa grande sobre el proceso del dibujo y hemos empezado esta colección de dibujos. Esta colección hoy, claro que creció mucho más que los límites físicos de las oficinas nuestras y teníamos en principio una institución cultural en Madeira que recibió la colección como depositaria de la colección y más recientemente, hace dos o tres años, dos años, hicimos un acuerdo con Serralbes y la colección hoy, embora continúe siguiendo con el nombre de colección de dibujos de madeira, son más o menos 600 dibujos que están depositados a largo plazo con Serralbes. Es un depósito de 10 años que se puede renovar por más tiempo y para nosotros es muy importante porque da esta, es la posibilidad, claro, de conservarlos, es una colección muy delicada y también de mostrar en algunos momentos, por ejemplo, ahora mismo en Serralbes se están mostrando varios dibujos junto con la colección permanente del museo y bueno, ya está. ¿Qué más? Y al final hay una tercera colección que hemos empezado también hace, esta más reciente, hace dos años, que empecé ya con Luisa, que Adriano no tenía ningún envolvimiento, que era una colección de libros de artista, de libros de artista y de efémeras más de los años 60, 70 y también libros de artistas de algunos artistas de la colección que están representados en mi colección personal que eventualmente trabajan con, han hecho libros de artista y empezamos a hacer esta colección y Luisa es que eleva esta colección y ahí, claro, en los últimos dos años Luisa está siguiendo este proceso desde que tenía 16, 17 años y se ha tornado una curadora y hoy, no una coleccionista no una coleccionista aún, espero, no por mucho tiempo. No, se puede hablar un poco de su relación ahora con la colección y el libro de artista. porque está escrito que soy coleccionista no soy coleccionista porque no tengo financieramente posibilidad de coleccionar mi colección es muy bonita pero solo de regalos de artistas pero mi mirada es muy es muy del punto de vista mi mirada curatorial yo trabajo como curadora es muy de una mirada del punto de vista del coleccionador tanto que yo hago exposiciones y todo y trabajé con museos pero me gusta mucho trabajar con colecciones hoy sigo trabajo con cuatro cinco colecciones y hago mi castellano es muy malo hago I really try intento mucho no ser una advisor una consultant hablar también como aprendí con Adriano porque aprendí mucho con Adriano de trabajar con colecciones como curadora y serles siempre lo mismo que Adriano siempre dice a mi padre que están construyendo que es un proceso que es un conjunto que debe hacer senso en algún modo y no solo una como una colección de zapatos de nombres de nombres uno de cada claro que es difícil porque no todas las personas tienen este pensamiento las colecciones funcionan de modos muy diversos pero me interesa mucho este olhar curatorial sobre colecciones y es con esto que trabajo hoy en día pero la mía relación con la colección de mi padre es muy próxima hablamos todos los días trabajo para él sin cobrarlo le mando muchas cosas conversamos mucho no solo sobre la colección pero sobre arte sobre historia pero no sé cómo porque se hablaba en el título era un poco de esta heranza de la colección este peso pero yo no pienso mucho en el futuro la única cosa que intento es decirle que por ejemplo se lo invitan para esta cosa que no es una cosa para mostrar claro que queremos mostrar y partillar con todos y prestamos muchas obras a cualquier museo que lo pesa pero no es el objetivo no es un show off ¿no? Sí somos muy reservados con la colección este proceso de Canarias ha sido una discusión larga con Adriano porque yo no no tenía ningún a pesar de emprestar y estar abierta la colección primero para visitación en mi oficina en mi casa claro un curador o un director de museo que quiera visitar tenemos placer en mostrar mas no tenemos interés en abrir fundación o abrir un espacio nada de esto y cuando tuvimos este convite de esta invitación de Canarias para mostrar la colección me parece a principio que no quería porque quería justamente evitar esto de demostrar bueno esto que ha hecho en 10 años mas Adriano me convenció que lo que había sido hecho era para él también muy importante como un proceso de estudio que ha hecho durante 10 años y que sería un poco de egoísmo de mi parte al contrario quiere decir esto quiero mostrar cuando tenga 80 años o cuando ya ha morrido por eso es un trabajo que yo he hecho contigo y para mí es importante que los mis colegas curadores conozcan el trabajo que he hecho y tú no estás mostrando porque tú no estás pagando para hacer la exposición tú no estás está 100% siendo financiado por una institución seria por una bienal para mostrar la colección y por tanto ahí habría la excepción de concordar porque al principio no había ningún proyecto ni una idea ni un plan de mostrar la colección excepto puntualmente cuando nos piden obras y esto ocurre casi todos los meses que tenemos muchas obras siempre siempre en préstamos en toda la parte del mundo y esto también es una parte institucional importante no tengo ningún problema de me quedar dos años un año dos años en la obra porque está circulando en varios museos y esto ha acontecido siempre siempre otra cosa importante pienso en el desenvolvimiento de mi padre como coleccionista es que empezó con esta idea de los jóvenes artistas artistas de su generación pero en 10 años 12 años cambió mucho cambió mucho me hablaba mi padre el otro día estábamos en Londres en una sala de subastas de Christie's y mi padre me decía estaba llena 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 de gente no cabía gente y me decía hace 10 años atrás habían 10 personas dentro de esta sala que todo está muy rápido y muy también los presos de muchos artistas que empezó a comprar se tornaron completamente impraticables para su budget entonces empezó a ver que los artistas de los años 60 70 empezó primero con la colección de libros que empezamos a mirar a estos artistas que fueron grandes inspiraciones para los artistas que estaban en la colección y mi padre empezó a ver si yo puedo tener una obra de Dan Graham Hans Hacke Vito Aconchi por menos do que un artista que como que ha empezado ahora a trabajar o empezado ahora o mismo Damien Ortega que ahora no se no puede más comprar dice entonces ¿por qué no empezamos a mirar a estos artistas? que tenía una relación o que fueron muy importantes como referencia para los artistas que coleccionamos y crear dentro de un contexto de artistas de los años 60 y 70 que crean también una relación de conversación con las obras más contemporáneas que tenemos por ejemplo Los Becker una obra que no pensaba en comprar tenemos muchas fotografías de artistas que 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 trabajaron con Los Becker más recientes como Thomas De Man como Thomas Roof y estos artistas eran importantes dentro del contexto que tuvieramos Los Becker en la colección Es muy importante también hacer la relación con los coleccionistas que más que yo veo que mi padre más inspira más lee y que son todos de los años 60 también y por eso le digo que está un poco viejo para su edad porque es Dalet and Herbert and Panza que son todos estos que les importaba mucho más que la obra en sí lo proceso lo pensamiento esto del libro de artista de la efemera tiene mucho de eso porque es una cosa es el pensamiento más privado del artista porque para 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 compartilarlo tienes que abrirlo y es solo entre tú el artista no es una cosa para para el público pero es muy es muy interesante como todos los días puede haber una nueva no es una cosa cerrada como y que a veces las cosas más comunes como por ejemplo en su oficina porque van a ver que hay algunas esto es un artista de los años 60 de pero van a ver que hay algunas pinturas esto es un proceso que aconteceu por una cosa muy práctica que en su oficina donde tenía muchas de las obras en Lisboa el sol la luz se ha danificado muchas de las fotografías muchas de las fotografías de la colección algunas irreparables que no podemos algunos artistas hicieron nuevas pero algunas irreparables para siempre empezamos a pensar tenemos que hay que haber una solución es una es una oficina de abogados no es que se puede poner grandes instalaciones entonces le dice por qué nunca miramos pintura por qué no empezamos a hacer un poco de research de la pintura joven que se está haciendo muchas cosas buenas entonces se empieza una nueva no es una cosa fixa se empieza una nueva un nuevo perna de la colección que es bueno desenvolver también no sé más qué favor bueno pienso que es esto estamos abiertos también para comentar para para las preguntas de vosotros de curiosidades que tengo al principio cuando hablaba de que tenía que tener un sentido institucional la colección o digamos servir para el bien público esa colección cómo se articulaba eso porque en realidad no llega a estar en Serralbes o en esta institución de Madeira hasta mucho más adelante entonces en un primer momento cómo es esa relación con esa esfera pública la relación claro era las conexiones y las ideas que tenía el curador porque tenía su propia carrera por ejemplo el primer proyecto que me olvidé de comentar en el momento que Adriano empezó a trabajar conmigo trabajaba en el museo de Pampulia que es un pequeño museo en Belo Horizonte en Brasil que es que ha sido convertido en museo que era el antiguo casino de Niemeyer el primer gran proyecto que ha hecho Niemeyer en su carrera en Belo Horizonte y uno de los edificios era el antiguo casino que se tornó el museo de Pampulia y Adriano era el curador de este pequeño museo con un presupuesto bajísimo y me ha solicitado para hacer un programa de un año con artistas jóvenes durante este periodo y han sido cinco artistas que han producido site-specific works trabajos site-specific para el museo esto ha sido el primer programa institucional después fueron las residencias después también artistas que coleccionábamos muchas veces apoyamos la producción de libros de esos artistas de catálogos cuando tenían exposiciones en los museos otra parte importante yo empecé luego a apoyar algunas instituciones directamente primero la Pampulia el museo de Pampulia después el museo de arte moderna de Sao Paulo por un periodo corto después comencé a estar mucho envolvido con la TATE en Londres hasta hoy estoy en la TATE en el comité de adquisiciones no pero lo que decía no acaba acaba lo que está diciendo y por ejemplo hoy hay una pequeña institución en Lisboa que nosotros apoyamos ya el segundo año que estamos apoyando que el Kunsthalle de Lisboa que es una una institución muy pequeña con casi que ningún recurso muy cutting edge que llaman a artistas para hacer dos, tres cuatro proyectos al año y la coalición es que apoya esta institución otras un poco mayores como la TATE que estoy muy involucrado desde hace siete, ocho años primero como miembro del comité de adquisiciones de Latinoamérica después cambié un poco siguiendo esto de los intereses de cambiar hoy estoy en el comité de Middle East que es una área que me interesa más lo que Latinoamérica hoy y bueno son este tipo de es muy orgánico no hay nada las cosas que no acontecen pero lo que hablamos porque hay siempre conversamos mucho todos no solo yo mi padre pero toda la familia pero es que siendo un coleccionador joven que claro que hace senso estar en la TATE o en Reina Sofía donde está también en los patrones de la Reina Sofía pero que le dice que hacía mucho senso que se puede que se puede pensar que todo lo que das a TATE pronto por un ano que puedes repartirlo por cinco instituciones pequeñas que precisan que hacen de dos mil mil euros un ano tres meses de vida entonces mi padre ahora está en Chis and Hale en Londres y Art Angel también que está en Londres y la Constitución de Lisbon yo pienso que debe haber una preocupación en apoyar los jóvenes artistas claro que no todo porque hay muchos pedidos pero si es una cosa focada en que se pueda establecer una relación es muy importante Sí, hola felicidades porque es un proyecto fantástico y me gustan muchísimo todas las líneas y especialmente la de apoyo a los artistas jóvenes antes comentaba el proyecto de residencias que durante cuatro meses el artista está trabajando puede investigar y finalmente si realiza una obra planteaban que adquieren la obra compran la obra del artista y mi pregunta si son artistas que trabajan con galería si hacen la adquisición directamente a la galería o si por No, no siempre con la galería nunca compramos obras directamente con artistas y el mismo el proceso de residencia que ya se cerró no existe más era siempre un proceso siempre hablado con la galería no había no había un proceso de application era cien por ciento nuestra decisión de escolher un artista más cuando había la escolha de un artista la decisión de hacer una residencia con un artista hacíamos la invitación claro y Adriano tenía el contacto directo con el artista conocía al artista más también siempre con la intervención directa de la galería las cuestiones prácticas eran todas discutidas exclusivamente con la galería el cambio el cambio de la colección de la mirada latinoamérica la mirada de Oriente Medio desde cuando se ha producido y por qué esto es una excepción dentro de lo que hablé en el principio de la nacionalidad porque la mirada no había una mirada latinoamericana con un objetivo esto pienso que era una cuestión natural yo soy brasileño y era normal que culturalmente las cosas que me interesaban estaban más dentro de América Latina y es curioso porque tengo algunos artistas brasileños más la colección es muy fuerte ese olhar de termos geográficos es muy fuerte de artistas de Argentina de artistas de Colombia porque para mí eran los más y de México fundamentalmente de México porque eran los más interesantes tal vez hacían cosas que podrían tener alguna cosa parecida con Brasil con la vida en Brasil con la cultura brasileña más eran para mí más importantes y más interesantes que los artistas brasileños cuando cuando hace ese cambio no cambio más cuando comienzo a mirar esto de Middle East ahí sí tal vez era la única excepción dentro de la cuestión que dice que no me que no me gusta la cuestión geográfica o no me preocupo con la cuestión geográfica era una preocupación política quería estar interesados los artistas de Palestina principalmente yo tengo una origen libanesa más me interesaba mucho la cuestión de Palestina y comencé empecé a tener atención para algunos artistas palestinos de cómo que trabajaban dentro de una situación de ocupación de una situación difícil y ahí no solo palestinos pero libaneses también aquí por acá están pasando a Kram Zatari Walid Rad Ryan Tabert pero pero siempre es un interés sigue muy interesado pero ahora por ejemplo está también en el dejó completamente el comité de Latinoamérica porque pienso que no le daba novedades conocimiento era mucho de lo mismo que ya sabía y ahora por ejemplo como está trabajando mucho en África se unió al comité de África no tenemos ningún artista quizás uno o dos que trabajan en África o que están en África pero quieren conocer más abrir sus horizontes entender más lo que está pasando en África entonces está en comité de África es una cosa muy orgánica lo mejor pienso de tener su colección privada es que no hay los parámetros los hace usted no es una muchas gracias por la intervención lo que he visto un poco es que desde el inicio de su colección empezó con asesoramiento y en estos momentos no cuenta con asesor con lo cual quiero que vea un poco cómo ha sido el desarrollo es decir de una vez estar asesorado y hacer el seguimiento que el asesor le da y ahora por ejemplo tener más libertad para decidir tener su propio juicio un poco que me diga esa perspectiva y cómo ha sucedido ese cambio yo siempre tenía este asesoramiento desde el principio pero nunca se ha comprado nada sin la mi aprobación era un diálogo constante con el curador un diálogo muy abierto más claro había cosas que que Adriano propone propuesto y que no me interesaba nada y simplemente él respetaba que yo no me interesaba había siempre una intervención siempre ha existido una intervención de mi parte claro que dentro del proceso de 10 años es normal que yo no conocía absolutamente nada y claro que en 10 años empecé a comprender un poquito y a tener contactos con las personas a tener contactos con las galerías a estudiar yo propio y también ahí Adriano me ha ayudado mucho con referencias bibliográficas donde debía estudiar y leer y empecé a saber un poco y tener una mirada y conocer y descubrir artistas me gusta mucho de hacerlo y ahí Luisa ha empezado también a estar más próxima y a trabajar junto en esa pesquisa y hoy hacemos los dos y trocamos muchas informaciones y con algunos galeristas que respetamos mucho que también trocamos informaciones con nosotros es claro que hoy la colección tiene una cierta profesión internacional es un poco conocida y las personas saben lo que nos gusta y nos ofrecen cosas o por lo menos nos muestran cosas que pueden nos interesar no sé si hay más preguntas o si se hacen yo solo les quiero también felicitar porque además me parece que en tan poco tiempo creo que bueno nos puede hacer un viaje mejor que ya ni siquiera esto son justamente las fotografías de la exposición en Tenerife que se 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 ha hecho en Tenerife que eran cuatro grandes salas con temas dentro de la arquitectura ¿se puede explicar un poquito? ¿se puede explicar? no había como la sala del grid esta sala por ejemplo era la sala del grid entonces Adriano colocó las obras por ejemplo de de Becker junto con las obras de artistas jóvenes aquí en medio es una instalación de Alora Casadilla la próxima Aquí era la sala de maquetas. Adriano, yo aprendí mucho con Adriano, pero Adriano es un curador muy estructurado, trabaja mucho sobre estructuras. Hay otra curiosidad también que he cambiado en la colección un poco, es que había una cierta irresponsabilidad en mi parte en el principio, de comprar obras que después no sabía cómo guardarlas. Yo no soy una institución, no soy un museo y hoy tengo este problema gravísimo porque, por ejemplo, la obra de Damián Ortega es una obra concreta que pesa, no sé, dos toneladas y compraba y después no sabía qué hacer con aquello, cómo guardar y hoy tengo este problema de mantenimiento de la colección. A veces es más caro que comprar la obra. Y al momento, a un momento de la colección, Luisa, un poco de broma, dijo, tú estás prohibido de comprar cualquier cosa que no puedas abrazar. Es el límite, es comprar algo que puedas abrazar. Porque tenemos muchas instalaciones, claro, quería tener más. Después el problema era muy, muy, muy grave para mantener. Aquí es una sala, después hice cinco o seis salas con los focos. Esta es la sala que focaba de Damián. ¿Quieres hablar de esta obra o no consigues? No, la doy tú. Esta es la obra que Julián Sarmento ha hecho, creo que es la última, ¿no? Que ha hecho para mi padre, de algunos artistas, se tornó próximo, amigo. Un regalo, un regalo de cincuenta años. No es necesario, no hace este esfuerzo para tornarse amigo de los artistas. Pero hice cincuenta años. Ano pasado, Julián Sarmento le dio esta obra que son cincuenta... Alientos. Alientos, sí. De cincuenta artistas que están dentro de la colección. Que les pidió para respirar para dentro de... Y que después están cerrados. Y después lo celó. Es una obra que ha hecho durante tres años, de 2009 a 2012, porque sabía que mi cumpleaños de cincuenta años sería en 2012. Yo pienso que acabó, ¿no? Sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.